Ok Siempre empiezo con un ok, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión Para ser diferente Les traigo una reseña de algo que no es Ni película Ni serie norteamericana, sino Ya había dejado un poquito de lado esto Pero si quiero que lo retomarlo Si quiero que tengan en cuenta Que lo estoy retomando Con esta segunda temporada de un anime Que se llama One Punch Man Uno de mis favoritos, por cierto Vamos a verlo One Punch Man Si no han visto esta serie Es un poco chistosa El que si la encuentran en español Se llama El Tío Golpetado Es muy sabido por todos Que las traducciones españolas son bastante malas ¿No? Como la Onda Vital El Kame Kameha de Boku Este... O la Onda Vital es la... Genki Dama Bueno, lo que sea La intención de esto es de que les... Hago una pequeña reseña De esta segunda temporada Yo la verdad No veo animes en transmisión Porque me desespera Lo último que vi fue Naruto Y eso así cada semana Hasta que de repente Yo leo el manga Entonces si llegó un punto Donde me desespero el relleno Y lo vi ya después Pero en su mayoría Lo vi en un tiempo real Así como Nanatsu no Taisai Ese si lo vi de corrido Y vale Entre comillas No entremos en detalles Mejor dicho One Punch Man ¿Quién es One Punch Man? Es Saitama Saitama es un personaje Que se supone que él quiere ser un héroe Eso es el resumen de la primera temporada ¿No? Él este... Bueno, es normal Él tiene cabello Es un salary man O un business man Como se le llama hoy en día Un asalariado Entonces un día encuentra un can... Can... La bosta Como el de Bob Esponja Que dice el meme actualmente Estoy... Bueno, ya sabe cuál Y quiere... Y va a matar a un niño Que tiene la borbella un poco peculiar ¿No? Entonces, bueno Se enfrenta contra ese Y empieza a desarrollar ese... Instinto por querer ser este... Héroe Es un lugar en donde existen monstruos La temporada... La serie basa en que Es un lugar donde hay monstruos Y los héroes Desde la categoría... D... Creo que existen D... Y así diferentes rangos No sé De 150 De 130 Bla 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 Hasta los S Que los S son 17 Si no mal recuerdo Bueno, la primera temporada Fue muy sorprendente Porque bueno Se supone que él tiene un problema Él entrenó Haciendo este... Labartijas Sentadillas Y corriendo Ese es su entrenamiento Y hay un video De una persona Que hizo ese entrenamiento Durante creo que Tres meses Algo así Y... Si se ven unos resultados Muy muy sorprendentes Pero... A final de cuentas Este... La historia trata de que Él entrena eso Durante creo que un año Uno o dos años No recuerdo exactamente Corríjanme si estoy mal Y de tanto que entrena Se queda pelón Pero así Pelón Pero... Se vuelve... O sea Tuvo que pagar una cosa Por otra ¿No? Se volvió muy fuerte Pero se perdió su cabello Se queda pelón Entonces... Este... Él... Empieza a ser este héroe Nada más así De hobby Porque él no quiere Pertenecer a la asociación De héroes Sino solo pelear Contra agentes fuertes O mausos fuertes Y este... Tiene un complejo Se llama One Punch Man Porque a todos los enemigos Los vence de un solo golpe Con nadie se ha puesto serio Entonces este... Llega el final De la primera temporada Y cuando pelea Contra Boros Eh... Es el momento En donde él si dice Estoy emocionado Por pelear Fue muy bueno El desenlace Fue excelente Cuando salen los otros Los otros héroes Este... Categoría S Y todas esas cosas Muy 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 bueno La verdad si fue genial La segunda temporada Bueno yo sigo el manga Este... Si nos deja medio atorados En la historia Porque bueno Sale Garo Él es uno de los personajes Antagonistas de la historia Eh... Es muy fuerte Entonces En esta historia Se trata de que Él... La... Hay una profecía De que se va a levantar El... La... La... La maldad Y este... Como el ministro De la ciudad Donde viven Porque son como Por bloques ¿No? Saitama vive en el Z Que es el horrible Donde está más amolado Y no viven humanos Entonces este... Pues ahí aparecen Muchos monstruos ¿No? Este... Reúne a los villanos Y les dice Que les va a pagar Por matar Eh... Va a matar Este monstruos Entonces aparece Garo Y les pone una friega A todos Inclusiva los héroes Categoría A Me parece que son dos Tres Este... Les gana ¿No? Y les dice que Que tiene de malo Que los monstruos ganen Que a final de cuentas Si querían conocer a un monstruo Lo van a hacer Lo van a lograr Porque él dice que Él es un monstruo Su ideología Está bastante chida Si tiene un... Genera cierta Este... Empatía por él Este... La historia Bueno Se va desenvolviendo En esta temporada Se lleva a cabo Lo que es el torneo Porque Saitama Dice que quiere saber Lo que son las artes marciales O sea Él sabe pelear Pero él no sabe Técnicas O algo así Está bastante chida Como les digo Te deja metido En la parte de la historia Así como Esperando una tercera temporada Bueno Ahorita ya El manga está muy adelantado Yo creo que La tercera temporada Tardará un año O no Como dos años Un año en hacerse Y un año en postproducción ¿No? Entonces bueno La siguiente temporada Va a ser una súper genial La verdad A mí sí me gustó mucho La serie Les dejo Tres alitas Por haberme dejado En suspenso Tres alitas Se lleva Saitama La verdad Es de mis héroes favoritos Una cosa Yo tenía la mala La mala interpretación De que van En el Creo que es el primero O el segundo episodio Sale un villano Con cosas aquí Como antenas Bueno Es bien conocido Que Saitama En su primera temporada Hizo sátira De personajes Villanos De otras series Como lo fue El titán colosal Como lo fue Este Hay uno de agua Que no me acuerdo De donde sale Y así Bueno Yo pensaba Que ese personaje Ese enemigo Era Picoro Daimaku O Picoro De Dragon Ball Z Y no Que se creen Apenas este supe Que en realidad Bueno Su nombre en japonés Es Wampan Man Y existe un personaje Japonés Que se llama An Pan Man An de Anko Pan de Pan Y Man de Hombre Es un superhéroe Japonés Para niños Que tiene La cabeza De Pan de frijol dulce Cuando se moja Se pone triste Y pierde su fuerza Entonces Está medio creepy Se arranca la cabeza La avienta Y le cae otro pan Y ya se vuelve otra vez fuerte Es medio extraña Pero bueno Es la forma en la que Los japoneses le enseñan A los niños A hacer las cosas bien Bueno Existe un villano En esa serie Que es este Ah bueno Pues el creador De Wampan Man Wampan Man Perdón Es que me mordí Este Dijo Es que bueno Si él es Si An Pan Man Tiene a este villano Pues Yo quiero que Wampan Man De Wampan Man Tenga a este villano Entonces Este Muchos piensan Que es Picoro Y no No es Picoro Es An Pan Man Es el villano De An Pan Man Bueno A final de cuentas La 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 serie Está bastante buena Si me gusta Si me Si me Termina de enganchar Y espero Poder verlos más Más adelante Una tercera temporada Próxima Este Bueno Por cierto Ya está próximo Para salir Nanatsu no Taizai La tercera Va a ser Este Ay La Resurrección Del demonio O La Venganza De los Ay es que No quiero contarles La historia Pero bueno Es que la segunda Se queda En cuando Levantan a los Diez mandamientos Bueno La primera Son los Siete Pecos Capitales La segunda Son los Diez mandamientos Y no me acuerdo Si Si en este Es cuando sale Lo que son Los ángeles Entonces Si está muy chida Está bastante padre A mi me gusta Mucho Esa serie Sangrientona Está medio loca El manga Está por terminar También va a salir Una nueva película De Sailor Moon Todavía no hay fecha Pero ya se está produciendo Este Ah Shingeki no Kyojin O Ataca a los Titanes Va a cambiar de estudio Esta es su última temporada En ese estudio Este La historia a mi se me está haciendo Muy lenta Me parece que ya también Va a acabar en un año Entonces Este Ya no lo leí el manga Me espera que pasen varios Lo que es Este Al menos una serie Que a mi me gustaba Terraformers Entró en pausa Indefinida Me parece que el manga Que está enfermo Entonces Este Ya por eso No hace tanto Producto No puede producir tanto Eh Que otras series Mangas originales Ahorita está este Black Clover La verdad no lo he visto Pero me lo han recomendado Mucho Es el Naruto Blanco No Naruto Verde No Naruto Blanco Que Bueno No Este También está Que otra serie Eh Híjoles Bueno Netflix ya pusieron Evangelion Y La película Acaba de salir Los 10 minutos De la cuarta De la 3.0 Más 1.0 Yo me quedé así De Wow Pero bueno Esto es todo por ahora Espero que les haya gustado Este Sin spoilers De anime De One Punch Man Segunda temporada Que estén muy bien Hasta luego Bye bye De la cuarta De la cuarta ¡Suscríbete al canal!